A ver Panchito, fírmale aquí Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver Ragui, ¿qué es lo que pasó? Si tu pues adicto también quiere ir Ya trae metalleta y se quiere subir Tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir No, 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 Cuco no va ¿Pero cómo? No, 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 no puede ir ¿Pero por qué mi capitán? Porque yo sé que los Cucos no van a la guerra Porque yo sé que los Cucos no van a la guerra No, 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 no Los Cucos no van, no van a la guerra No, 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 no Los Cucos no van, no van a la guerra Y báilele con los sonoreños Puro patito en tierra A ver Ragui, ¿qué es lo que pasó? Si Cucos está listo también quiere ir Ya trae metalleta y se quiere subir Tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir No, 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 Cuco no va ¿Pero cómo? No, 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 no puede ir ¿Pero por qué mi compatico? Porque yo sé que los Cucos no van a la guerra Porque yo sé que los Cucos no van a la guerra No, 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 no Los Cucos no van, no van a la guerra No, 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 no Los Cucos no van, no van a la guerra Así nos vamos, Diego ¡Yepa!